Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén, gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Te damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad, ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor, en cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios, extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo, te adoramos oh Dios A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies 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 A tus pies Fuente Arde mi corazón Mi corazón A tus pies Señor Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto Vamos, dígaselo Oh, te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos oh Dios Delante de tu presencia Señor Diciéndote Dios Diciéndote Dios que te necesitamos Oh Rey de gloria Oh, aleluya Señor Bendice Dios a tu pueblo Adora a la iglesia esta noche Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida Él ministrará nuestras vidas Aleluya Dios a fiel y verdadero Poderoso su nombre Oh, gracias Señor Gracias oh Cristo por tu misericordia Gracias oh Rey Gracias oh Rey por tu bondades oh Dios Poderoso Jesús Aquí estoy Señor Con mis penas ropas Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor Lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo te doy Y si en mi hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo es Que mi vida use Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Aquí estoy Señor Con mis penas ropas Con mis penas ropas Vamos digaselo Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor Lo rindo a tus pies Todo lo rindo a tus pies Todo lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Tómalo Señor Que mi vida use Que mi vida use Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Es un siervo fiel Es un siervo fiel Una vez más digaselo Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Es un siervo fiel Señor Porque podemos sentir Tu gloria Señor En este lugar Gracias oh Dios Gracias oh Dios Por todo lo que tú estás Haciendo Dios Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Vamos digaselo Y llenas hoy mi corazón Me presento ante ti Hoy mi Señor Me presento ante ti Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Aleluya Junto a ti Vamos digaselo Y llenas hoy mi corazón Con tu presencia Y llenas de alegría y paz Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Me amas Oh aleluya Gracias al Espíritu Santo Es tan fuerte Es tan fuerte Es tan fuerte Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantarán Mis manos levantarán Mis manos levantarán Están fuertes Están fuertes sobre mí Están fuertes sobre mí Mis manos levantarán Mis manos levantarán Están fuertes sobre mí Están fuertes sobre mí Están fuertes sobre mí Están sanando heridas Sanando heridas levantando Levantando al caído Tu gloria Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Está cayendo Si señor Si señor Si señor Tu gloria Tu gloria Tu gloria está aquí Tu gloria sobre mí Tu gloria sobre mí Y sanando heridas levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Si señor queremos llenar tu trono de alabanza Señor Cuando le da la gloria a nuestro Dios Aláblale porque Él se merece la gloria a nuestro Dios Porque Él nos ha dado vida en este día Porque Él nos ha perdonado nuestros pecados Nuestras iniquidades Es necesario que le demos la gloria y la honra a Él Porque Él se la merece iglesia Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar Quiero llenar Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar Postrado en tu presencia y proclamarte Señor Vamos, dígaselo Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Y quiero adorar postrado en tu presencia Y proclamarte Señor Dígaselo Quiero llenar Ahí está la gloria de Dios Aleluya Te adoramos oh Dios Y quiero llenar tu trono de adoración Y quiero adorar postrado en tu presencia Y proclamarte Señor Una vez más, dígaselo Quiero llenar el trono de adoración Y adoramos oh Dios Bendito sea tu nombre Señor Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Te damos gracias oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios Aleluya Aleluya Si son para Él Esas palmas que serán esta noche Oh, recibe Señor nuestra alabanza Recibe Dios nuestra adoración esta noche Oh, poderoso Jesús Grande es tu misericordia Señor Aleluya Santo Te adoramos Señor Te bendecimos oh Dios Tu día es la gloria para nadie más oh Dios Señor Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor En tu presencia estoy Señor Para adorar Para adorar Tu bendito nombre Dígaselo Señor Como Obre Agadable Recibela Señor Como Hombre Hombre Inagradable Recibela Señor Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Por cantar Por cantar Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Por cantar El inmenso cielo, mi alma se alegra, y me pongo a pensar, Señor, que haría sin ti, como, hombre desagradable, ahí está la gloria de Dios, vamos a adorar a la iglesia con todo tu corazón, Aleluya, te adoramos, oh Dios, como, hombre desagradable, reciberá, Señor, porque de nada me sirve cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar. Sigue adorando a Dios esta noche, oh, Aleluya, Señor, te damos gracias, te damos la gloria, Señor, te damos la honra, Espíritu Santo, nuestro propósito, Dios, es adorarte con todo nuestro corazón, y darte gloria y honra, Señor, en este momento, recibe, Señor, nuestro canto, recibe nuestra alabanza, Señor, recibe, Dios, nuestra adoración, oh Cristo, poderoso tú eres, oh Dios, Aleluya. Que no me falte, Señor, tu presencia, que no me falte, Señor, tu amor, cada momento de mi vida, yo necesito más, aún necesito más, de ti, Señor, puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión de un buen hermano, puede faltarme una mano, en los momentos de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia, puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión, de un buen hermano, puede faltarme una mano, en los momentos de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia, que no me falte, Señor, tu presencia, que no me falte, Señor, tu amor, cada momento de mi vida, yo necesito más, aún necesito más, de ti, Señor, puede faltarme la comprensión, de un buen hermano, puede faltarme una mano, en los momentos de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia, puede faltarme la comprensión de un buen hermano, puede faltarme la comprensión, puede faltarme la comprensión, puede faltarme la comprensión, puede faltarme la comprensión, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia, déle palmas, yo no sé si usted está agradecido esta noche, pero si usted está agradecido, déle la gloria a Él, déle la gloria a Él, déle gracias por las bendiciones, déle gracias por los problemas, por las pruebas, déle gracias a Dios, Dios contestará cada petición, Dios está pendiente de nuestras necesidades, Él se va a glorificar en nuestras vidas, Señor, te adoramos, Jesús, no hay nadie como tú, Señor, y quiero estar en tu presencia, y poderte contemplar, necesito estar contigo, sí, Señor, necesito adorar, vamos, dígaselo, quiero estar en tu presencia, sí, mi Dios, y poderte contemplar, sí, Señor, necesito estar contigo, necesito adorar, vamos todos juntos, dígaselo, dame de beber, de tu manantial, aleluya, dame de beber, de tu manantial, Señor, dame de beber, de tu manantial, Señor, dame de beber, dame de beber, necesito más, necesito más, Él merece la gloria, Él merece la honra, aleluya, no sé si puede darle gloria a Dios esta noche, oh, sí, Señor, te damos, Señor, toda la gloria y la honra, Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, oh Dios, te amamos, Señor, gracias, oh Dios, porque perdonaste, Señor, nuestros pecados, nuestras rebeliones, Señor, y nos tienes en este lugar para darte gloria, y para darte otra, Señor, oh, mi alma, te alabas, Señor, Jesús, Mereces la gloria, y la honra, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, Mereces la gloria, y la honra, dígaselo, Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como Tú, Señor, no hay nadie como Tú, Señor, no hay nadie como Tú, Tú eres Rey, Y tú eres Rey, maravillas, haces tuyo, áselo, no hay nadie como Tú, Señor, no hay nadie como Tú, Señor, no hay nadie como Tú, Señor, no hay nadie como Tú. Gracias Señor por derramar tu sangre en esa cruz Señor Gracias oh Señor por hacernos libres oh Dios Aleluya poderoso Dios Mereces la gloria y la honra si Señor Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honra si Señor Levantamos nuestras manos adorándote Señor Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú sí mi Dios No hay nadie como tú Tú eres el Rey y tú eres el Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú sí Señor No hay nadie como tú Tú altísimo, oh altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú eres el Rey y tú eres el Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú sí Señor No hay nadie como tú Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya te adoramos oh Dios Gracias Jesús Adore al Señor Vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Le damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor De tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos oh Dios Y extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor Señor A tus pies A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies no hay lugar. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies y aquí permaneceré. Buscado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, buscado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Vamos, dígaselo. Oh, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, que estar a tus pies. Aquí estamos, oh Dios, delante de tu presencia, Señor. Diciéndote, Dios, que te necesitamos, oh Rey de gloria. Oh, aleluya, Señor. Bendice Dios a tu pueblo. Abora a la iglesia esta noche. Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida. Él ministrará nuestras vidas. Aleluya. Dios a fiel y verdadero, poderoso su nombre. Oh, gracias, Señor, gracias, oh Cristo, por tu misericordia. Gracias, oh Rey, por tu bondades, oh Dios, poderoso Jesús. Aquí estoy, Señor, con mis penas rojas. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo, te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida use lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel, aquí estoy, Señor, con mis penas rojas. Vamos, dígaselo. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte. Como aquella viuda. Todo lo que tengo, te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida use lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel, es un siervo fiel. Una vez más, tígaselo como aquella viuda. Sí, Señor. Todo lo que tengo, te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida use lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel. Sigue adorando al Señor esta noche. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad. Adora al Señor, iglesia. Ahí está su gloria. Acá estará pasando. Ahí está su presencia. Ahí está su gloria en nosotros. Oh, gracias, Señor. Porque podemos sentir tu gloria, Señor, en este lugar. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú estás haciendo, Dios. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Señor, me presento ante ti hoy, mi Señor. Para recibir de ti la fuerza y el poder. Para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Vamos, dígaselo. Me presento ante ti hoy, mi Señor. Para recibir de ti la fuerza y el poder. Para vivir, aleluya, junto a ti. Vamos, dígaselo. Y llenas hoy, mi corazón, con tu presencia. Y llenas de alegría y paz, todo mi ser. Y en cualquier necesidad, tú me responderás. Porque me amas, porque me amas, me amas. Y llenas hoy, mi corazón, con tu presencia. Y llenas hoy, mi corazón, con tu presencia. Y en cualquier necesidad, tú me responderás. Porque me amas, me amas. Oh, aleluya, y esa es la gloria de Dios. Aquí esa es su gloria derramándose en nuestras vidas. Oh, aleluya. Dale palmas al Señor, iglesia. Dale palmas al Espíritu Santo de Dios esta noche. Oh, dale la bienvenida a la presencia de Dios. Dios, yo puedo sentir su gloria esta noche. No te vemos, oh Dios, pero sentimos su gloria, Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, oh Dios, esta noche. Que tú nos tienes en este lugar, oh Dios, para darte gloria. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y tu gloria tocaré. Vamos, pígaselo. Vamos, pígaselo. Está cayendo. Tu gloria sobre mí. Y sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo, sí, Señor. Sí, Señor. Tu gloria sobre mí. Y sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. No seas siniquidades. No seas siniquidades. Es necesario que le demos la gloria y la honra a Él. Porque Él se la merece. Porque Él se la merece, iglesia. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Quiero llenar. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Vamos, dígaselo. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Dígaselo. Dígaselo. Quiero llenar. Quiero llenar. Ahí está la gloria de Dios. Aleluya. Te adoramos, oh Dios. Y quiero llenar tu trono de adoración. Y quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Señor. Una vez más, dígaselo. Quiero llenar a nada de iglesia. A ver a Dios esta noche. Oh. Oh, que adoramos, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Te damos gracias oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios, aleluya Aleluya, si son para él esas palmas de ser en esa noche Oh recibe Señor nuestra alabanza Recibe Dios nuestra adoración esta noche Oh poderoso Jesús Grande es tu misericordia Señor Oh aleluya Santo Te adoramos Señor Te bendecimos oh Dios Tu día es la gloria para nadie más oh Dios Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Dígaselo Dígaselo Como Hombre agradable Recibe Dios nuestra adoración esta noche Recibe Dios nuestra adoración esta noche Señor Señor Porque de nada Cuando contemplo Cuando contemplo En inmenso cielo Mi alma se alega Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar Dios nuestro Dios nuestra adoración esta noche Y me pongo a pensar en la noche Y me pongo a pensar en la noche Y me pongo a pensar en la noche Que a mí me pongo a pensar en la noche Y me pongo a pensar en la noche Porque de nada me sirve cantar Y darte gloria y honra, Señor, en este momento Recibe, Señor, nuestro canto Recibe nuestra alabanza, Señor Recibe, Dios, nuestra adoración, oh Cristo Poderoso tú eres, oh Dios Aleluya Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor De ti, Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme la comprensión De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor, tu presencia Dele palmas al Espíritu Santo De Dios Yo no sé si usted está agradecido esta noche Pero si usted está agradecido Dele la gloria a Él Dele la gloria a Él Dele gracias por las bendiciones Dele gracias por los problemas Por las pruebas Dele gracias a Dios Dios contestará cada petición Dios está pendiente De nuestras necesidades Él se va a glorificar En nuestras vidas Señor, te adoramos, Jesús No hay nadie como tú, Señor Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Sí, Señor Necesito adorar Vamos, dígaselo Quiero estar en tu presencia Sí, mi Dios Sí, mi Dios Y poderte contemplar Sí, Señor Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos todos juntos Dígaselo Dame de Dame de De tu manantial Aleluya Dame de Bebé, necesito más Dame, bebé, bebé De tu mano al calcio Señor Dame, bebé, bebé Necesito más Él merece la gloria, Él merece la honra Aleluya, no sé si puede darle gloria y honra esta noche Oh sí Señor Te damos Señor toda la gloria y la honra Padre Te adoramos Señor Te bendecimos oh Dios, te amamos Señor Gracias oh Dios Porque perdonaste Señor nuestros pecados Nuestras rebeliones Señor Y nos tienes en este lugar para darte gloria Y para darte otra Señor Oh mi alma te alaba Señor Señor Jesús Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Mereces la gloria Y la honra Y la honra Dígaselo Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú 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 Tú eres Rey Y tú eres Rey Tú dale palmas al Dios Aleluya Oh mi alma Oh mi alma Oh mi alma Dale la honra Nuestro Dios Que adoramos Jesús Gracias Señor Gracias Señor Por derramar tu sangre En esa cruz Señor Gracias oh Señor Por hacernos libres oh Dios Aleluya 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 poderoso Dios Levantamos nuestras manos Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú Sí mi Dios No hay nadie como tú Tú eres Rey Y tú eres Rey Y tú eres Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú Sí Señor No hay nadie como tú Altísimo Oh Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Vamos amor a Dios No hay nadie como tú Tú eres Rey Y tú eres Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Sí Señor No hay nadie como tú Dele palmas al Espíritu Santo De Dios Aleluya Te adoramos oh Dios Adore al Señor Vamos a cantar esa alabanza Que dice a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Le damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor De tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros Oh Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos oh Dios Extiende tu mano De misericordia Padre Gracias Señor Por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Mostrado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Más alto A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto Vamos dígaselo, te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies, aquí estamos oh Dios, delante de tu presencia Señor Diciéndote Dios que te necesitamos oh Rey de gloria, oh Aleluya Señor Bendice Dios a tu pueblo, adora a la iglesia esta noche Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida, Él ministrará nuestras vidas, Aleluya Dios a fiel y verdadero, poderoso su nombre Oh gracias Señor, gracias oh Cristo por tu misericordia Gracias oh Rey por tu bondades oh Dios, poderoso Jesús Aquí estoy Señor, con mis pelos rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más, tómalo Señor Lo que más anhelo es, en mi vida dulce, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Aquí estoy Señor, con mis pelos rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor, todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda, todo lo que soy Señor, todo lo que soy Señor, todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más, tómalo Señor Y si en mí hay algo más, tómalo Señor Lo que más anhelo es, que mi vida dulce, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Una vez más, tígaselo, como aquella viuda, todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más, tómalo Señor Lo que más anhelo es, que mi vida dulce, es lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Sigue adorando al Señor esta noche, oh gracias Jesús Gracias Señor por tu condad Adora al Señor iglesia, ahí está su gloria, ahora cantará bastante Ahí está su presencia, ahí está su gloria en nosotros Oh gracias Señor, oh gracias Señor Porque podemos sentir tu gloria Señor en este lugar Gracias oh Dios por todo lo que tú estás haciendo Dios Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti, hoy mi Señor 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 Para recibir de ti, la fuerza y el poder Para vivir, junto a ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Con mis manos levantadas hacia el cielo Con mis manos levantadas hacia el cielo Junto a ti, vamos digaselo Y llenas hoy mi corazón con tu presencia Y llenas de alegría y paz todo mi ser Y en cualquier necesidad Y en cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Oh aleluya Oh aleluya y esa es la gloria de Dios Aquí está su gloria derramándose en nuestras vidas Oh aleluya Dale palmas al Señor Iglesia Dale palmas al Espíritu Santo de Dios esta noche Oh dale la bienvenida a la presencia de Dios Yo puedo sentir su gloria esta noche No te vemos oh Dios pero sentimos tu gloria Jesús Oh gracias Señor Oh gracias Señor Gracias oh Dios esta noche Que tú nos tienes en este lugar oh Dios para darte gloria Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Y tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Están fuertes sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Está cayendo Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Está cayendo Si Señor Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Si Señor queremos llenar La merece la merece iglesia Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adorar Quiero llenar Quiero llenar Tu trono de adoración Y quiero adorar Y quiero adorar Quiero adoración Y quiero adorar Estar posando en tu presencia Y proclamarte Y proclamarte Señor Y proclamarte Y proclamarte Y proclamarte Señor Señor Te damos gracias Oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios Aleluya Aleluya Si son para él Esas palmas Que serán esta noche Oh Recibe Señor Nuestra alabanza Recibe Dios Nuestra adoración Esta noche Oh Poderoso Jesús Grande Es tu misericordia Señor Oh Aleluya Santo Te adoramos Señor Te bendecimos Oh Dios Tu día es la gloria Para nadie más Oh Dios Señor Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor Señor En tu presencia estoy Señor Para adorar Señor 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 Porque de nada Porque de nada Me sirve Para adorar Por cantar Por cantar Por cantar Por cantar Señor, ¿qué haría sin ti? Como hombre agradable Ahí está la gloria de Dios Vamos a adorar a la iglesia con todo tu corazón Aleluya, te adoramos oh Dios Como hombre agradable Reciberá, Señor Porque de nada me sirve Cantar, por cantar Porque de nada me sirve Cantar, por cantar Sigue adorando a Dios esta noche Oh, aleluya, Señor, te damos gracias Te damos la gloria, Señor Te damos la honra, Espíritu Santo Nuestro propósito, Señor, es adorarte con todo nuestro corazón Y damos la gloria y honra, Señor, en este momento Recibe, Señor, nuestro canto Recibe nuestra alabanza, Señor Recibe a Dios esta adoración, oh Cristo Poderoso puede ser Dios Aleluya Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Cada momento de mi vida Puede faltar, Señor, tu amor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de mi vida En los momentos de mi vida Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor, tu presencia Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción En los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme la comprensión De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano Puede faltarme la comprensión En los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia Dele palmas Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Yo no sé si usted está agradecido esta noche Pero si usted está agradecido Dele la gloria a Él Dele la gloria a Él Dele gracias por las bendiciones Dele gracias por los problemas, por las pruebas Dele gracias a Dios Dios contestará cada petición Dios está pendiente De nuestras necesidades Él se va a glorificar en nuestras vidas, Señor, te adoramos, Jesús No hay nadie como tú, Señor Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo, sí, Señor Necesito adorar Vamos, dígaselo Quiero estar en tu presencia, sí, mi Dios Y poderte contemplar, sí, Señor Necesito estar contigo, sí, Señor Necesito estar contigo, sí, Señor Necesito adorar Vamos todos juntos, dígaselo Dame beber Dame beber De tu mano ampliar Aleluya Dame beber Bebé Bebé Necesito estar contigo, sí, Señor Necesito estar contigo, sí, Señor Dame beber De tu mano al te acaso, Señor. Dame de beber. Necesito más. Él merece la gloria y Él merece la honra. Y nos vienes en este lugar para darte gloria y para darte otra, Señor. Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Dígaselo. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo milagroso salvador. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres rey y tú eres rey. Maravillas haces tú y hacelo. No hay nadie como tú, Señor. Mi Dios, no hay nadie como tú. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por derramar tu sangre en esa cruz, Señor. Gracias, oh, Señor, por hacernos libres, oh, Dios. Aleluya, poderoso Dios. Aleluya, poderoso Dios. Mereces la gloria y la honra, sí, Señor. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra, sí, Señor. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo milagroso salvador. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres rey y tú eres rey. Maravillas haces tú. No hay nadie como tú, Señor. Señor, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Vamos adorándote, Señor. Vamos adorándote, Señor. Vamos adorándote, Señor. No hay nadie como tú. Sí, Señor. No hay nadie como tú. Dele palmas al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Te adoramos, oh, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Adore al Señor. Vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies. Amén. Gloria al Señor. Adore a Dios esta preciosa noche. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Ministra, Señor, la vida de tu pueblo, Padre. Que sea la unción, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, oh, Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Te glorificamos, oh, Dios. Y extiende tu mano de misericordia, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Te adoramos, oh, Dios. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies, arde mi corazón, Señor, a tus pies. Entrego lo que soy. Entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, aleluya. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré. A los pies de Cristo. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. No hay lugar más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Vamos, dígaselo. Señor. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Que estar a tus pies. Aquí estamos, oh Dios. Delante de tu presencia, Señor. Diciéndote, Dios, que te necesitamos, oh Rey de gloria. Oh, aleluya, Señor. Bendice Dios a tu pueblo. Adora a la iglesia esta noche. Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida Él ministrará nuestras vidas, aleluya Dios es fiel y verdadero, poderoso su nombre Oh, gracias Señor Gracias, oh Cristo, por tu misericordia Gracias, oh Rey, por tu bondades, oh Dios Poderoso Jesús Aquí estoy, Señor Con mis penas rotas Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy, Señor Lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más Tómalo, Señor Lo que más anhelo es Que mi vida use Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Aquí estoy, Señor Con mis penas rotas Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy, Señor Todo lo que soy, Señor Lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Como aquella viuda Todo lo que tengo Yo te doy Y si en mí hay algo más Tómalo, Señor Lo que más anhelo Lo que más anhelo es Que mi vida use Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Una vez más, digáselo Como aquella viuda Sí, Señor Todo lo que tengo Y si en mí hay algo más Tómalo, Señor Lo que más anhelo es Que mi vida use Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Sigue adorando al Señor Esta noche Oh, gracias, Jesús Gracias, Señor Por tu condad Adora al Señor, Iglesia Ahí está su gloria Ahí está su presencia Ahí está su gloria En nosotros Oh, gracias, Señor Porque podemos sentir Tu gloria, Señor En este lugar Gracias, oh Dios Por todo lo que tú Estás haciendo, Dios Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy, mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Para vivir Junto a ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Vamos, dígaselo Vamos, dígaselo Me presento ante ti Con tu corazón Con tu presencia Y en esta alegría y paz Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Y en esta alegría y paz Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Oh, aleluya Y esa es la gloria De Dios Aquí esa es su gloria Derramándose En nuestras vidas Oh, aleluya Dale palmas Al Señor, iglesia Dale palmas Al Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh, dale la bienvenida A la presencia De Dios Yo puedo sentir Su gloria Esta noche No te vemos Oh Dios Pero sentimos Su gloria Jesús Oh, gracias Señor Gracias, oh Dios Esta noche Que Tú nos tienes En este lugar Oh Dios Para darte gloria Algo está Que hay No aquí Es tan fuerte Sobre mí Mis manos Le van Y tu gloria Toca Algo está Y tu gloria Te tocaré Te tocaré Vamos Que íbastelo Está cayendo Tu gloria Sobre mí Y sanando Y sanando Heridas Levantando Al caído Tu gloria Está aquí Está cayendo Tu gloria Tu gloria Está aquí Oh, sí Señor Queremos llenar Tu trono De alabanza Señor Cuando le dan La gloria A nuestro Dios Aláblale Porque Él se merece La gloria Porque Él nos ha dado Vives En este día Porque Él ha perdonado Nuestros pecados Nuestras iniquidades Es necesario Que le demos La gloria Y la honra A Él Porque Él Se la merece Iglesia Te adoramos Señor Bendecimos Tu nombre Señor Quiero llenar Tu trono De alabanza Y quiero llenar Tu trono De adoración Y quiero adorar Postado en Tu presencia Y proclamarte Señor Vamos, dígaselo Quiero llenar Quiero llenar Tu trono De alabanza Quiero llenar Tu trono De adoración Y quiero adorar Postado en Tu presencia Y proclamarte Y proclamarte Dígaselo Quiero llenar Ahí está la gloria De Dios Aleluya Te adoramos Oh Dios Y quiero llenar Tu trono De adoración Y quiero adoración Y quiero adoración Y quiero adorar Posado en Tu presencia Y proclamarte Señor Una vez más Dígaselo Quiero llenar Adora la iglesia Adora Dios Esta noche Oh Ladra Z curling De adoración Oh Que adoramos Oh Dios Bendito sea Tu nombre Señor Y proclamarte Señor Y proclamarte, Señor Te damos gracias, oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios, aleluya Aleluya, si son para Él esas palmas de ser en esta noche Oh, recibe, Señor, nuestra alabanza Recibe, Dios, nuestra adoración esta noche Oh, poderoso Jesús Grande es tu misericordia, Señor Oh, aleluya, Santo Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios Tu día es la gloria para nadie más, oh Dios Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor En tu presencia estoy Para adorar Para adorar Tu bendito nombre Dígaselo Señor Como Como Hombra agradable Recibela Señor Como Hombra agradable Recibela Porque de nada me sirve Cantar Cantar Por cantar Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Porque de nada me sirve El inmenso cielo Mi alma se alega Y me pongo a pensar Señor ¿Qué haría sin ti? ¿Cómo? ¡Oh, plena agradable! Ahí está la gloria de Dios Vamos a adorar a la iglesia Con todo tu corazón Aleluya, te adoramos, oh Dios Como Hombre, plena agradable Reciberá Señor Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Sigue adorando a Dios esta noche Oh, aleluya, Señor Te damos gracias Te damos la gloria, Señor Te damos la honra, Espíritu Santo Nuestro propósito, Dios Es adorarte con todo nuestro corazón Y darte gloria y honra, Señor En este momento Recibe, Señor, nuestro canto Recibe nuestra alabanza, Señor Recibe, Dios, nuestra adoración, oh Cristo Poderoso, 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 Dios Aleluya Que no me falte, Señor Tu presencia Que no me falte, Señor Tu amor Cada momento De mi vida Yo necesito más Aún necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano No puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor Tu presencia Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor Tu presencia Que no me falte, Señor Tu presencia Que no me falte, Señor Tu amor Cada momento Puede faltarme la comprensión De mi vida Yo necesito más Aún necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción En los momentos de aflicción De un buen hermano De un buen hermano De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción En los momentos de aflicción En los momentos de aflicción De un buen hermano De un buen hermano y poderte contemplar, necesito estar contigo, si Señor, necesito adorar, vamos dígaselo, quiero estar en tu presencia, si mi Dios, y poderte contemplar, si Señor, necesito estar contigo, Señor, necesito adorar, vamos todos juntos, dígaselo, dame beber, de tu manantial, aleluya, dame beber, bebé, necesito más, dame beber, bebé, de tu manantial, Señor, dame beber, necesito más. Él merece la gloria, Él merece la honra, aleluya, no sé si puede darle gloria y honra esta noche, oh, sí, Señor, te damos, Señor, toda la gloria y la honra, Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, oh Dios, te amamos, Señor, gracias, oh Dios, porque perdonaste, Señor, nuestros pecados, nuestras rebeliones, Señor, y nos tienes en este lugar para darte gloria y para darte honra, Señor, oh, mi alma te alaba, Señor, Jesús. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, tú eres rey, y tú eres rey, maravillas, haces tuyo, haces luz, no hay nadie como tú, sí, Dios, no hay nadie como tú. Dime palmas al Dios, aleluya, oh, dale la gloria, dale la honra a nuestro Dios, te adoramos, Jesús, gracias, Señor, por derramar tu sangre en esa cruz, Señor, gracias, oh, Señor, por hacernos libres, oh Dios, aleluya, poderoso Dios. Mereces la gloria y la honra, sí, Señor, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, sí, mi Dios, no hay nadie como tú, tú eres rey, y tú eres rey, maravillas, haces tú, no hay nadie como tú, sí, Señor, no hay nadie como tú, altísimo, oh, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, vamos amorador, no hay nadie como tú, tú eres rey, y tú eres rey, maravillas, haces tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, sí, Señor, no hay nadie como tú. Dele palmas al Espíritu Santo de Dios, aleluya, te adoramos, oh Dios, gracias, Jesús. Y. Gracias por ver el video. 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 Gracias.